qué tal amigos de youtube en esta ocasión les vengo a mostrar cómo probar un alternador de 4 af el cual viene de tres pines todos los alternadores nipo denso de tres pines viene de esta manera para probar sería positivo positivo y luz es una manera muy simple déjenme colocarlo en el banco de pruebas y les muestro ya lo tenemos conectado batería los cables recuerden es un factor genérico por estos colores pero la secuencia es positivo positivo y luz que pueden ver si yo lo desconecto se apaga la luz si lo conecto vuelve a encender apagar dale velocidad y lo encendemos pueden ver que la tensión sube qué pasa si le quitamos tensión la luz se nos enciende y la tensión baja la mejor manera de probar bueno ni